Yeah. Y. Y. Guapa. Me encanta decirlo, estamos vivos. Estamos vivos porque ayer hemos comido y comido y comido y comido. Ayer en familia la pasamos super bien. A mi María y ese pavo de mi mamá estaba rico, pero rico, rico rico y el postre el postre me lo regalaron y me lo comí estaba rico 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 gracias a mi amiga nos trajo el postre pero hoy hoy señoras y señores tenemos un súper programa para todos ustedes que están en su casa vamos a comenzar rápidamente señoras y señores hoy vamos a comenzar el peso exacto cuánto dinero hay en el peso exacto mil seiscientos mil seiscientos dólares nos vamos con el peso exacto dímelos gracias a mmm caminamos juntos el plan que te da más en todo orientas de sin compromiso y entérate porque mmm es el plan que te da más oye mmm te cuida bien recuerda que con mmm caminamos juntos así que pase lo que pase si está con mmm ya ganaste tengo por aquí holga buenas noches de qué pueblo eres mejor de carolina de carolina bienvenida gracias por estar con nosotros holga y por aquí me dice que tengo a marta marta cómo estás mi amor de qué pueblo tú eres curado de curado de curado mira lo que vamos a hacer que di cuánto dinero hay aquí mil seiscientos el peso exacto hay cuatro manzanas usted va a coger la manzana que usted quiera la va a picar por la misma mitad tratar de que los dos lados pese lo mismo cuando yo lo pese en la balanza si los dos lados pesan lo mismo usted se va a llevar los mil seiscientos dólares vamos a empezar con holga holga coge la manzana que tú quieras mi amor esa ok holga coge el cuchillo holga recuerda que tienes que tratar de que los dos lados pese lo mismo si tú logras que esos pese lo mismo te va a llevar mil seiscientos dólares de aquí hoy holga comenzamos holga 1.600 dólares el peso exacto en la manzana móvil ahí 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 se ve bien se ve bien holga se ve bien se ve bien se ve bien se ve bien holga mira lo que vamos a hacer te voy a dar una oportunidad a ti y una a marta tú vas a poder coger cogerá en peso un ya que el ya que que donde tú quieras a la más que pese quitar un cantito un ya que está bien cuál pesa más esa ok te voy a la oportunidad que le saques un ya que le da un moldequito oye los sin pensar pensar sin pensar como está ahí mi amor aquí al cual pesa más el pesa más o están ahí ok te voy a dar doña aquí manda un ya que más pero piénsalo bien no te vayas para atrás que el pese menos que la otra un ya que le voy a dar los doña aquí a ella está bien ahí está ok ahora sí ok vamos a pensar primer pedazo de la manzana cuántos gramos pesa el primero nos echamos un poquito para atrás porque si movemos si pesa siempre lo voy a pesar de nuevo porque se estaba moviendo la mesa noventa y nueve ahí está es 100 es 100 ok si este lado pesa 100 gramos tú te llevas mil seiscientos dólares hoy viernes gracias a m m m caminamos juntos 3 2 oye pesa está bien creo que vamos bien productor mil seiscientos dólares en 3 2 1 85 estamos lejos mi amor déjame empezar otra vez estamos por ahí déjame que movieron la mesa 84 no ok no estamos bien lejos marta mi amor mil seiscientos dólares gracias a m m m m marta pícalo la mitad mil seiscientos dólares por picar la mitad y ya rayos este día me cortó este asusté ok pésalo mi amor están bien quiere cual tú quieres dar loña aquí como está hasta igual aquí como tú quieras pésalo en tus manos pésalo en tus manos uña aquí uña aquí mira bien mira bien está bien pero voy a dejar una cosita ahí mil seiscientos pésalo bien mami ok está bien ahí está bien ok primer pedazo de mi amiga pesa noventa y cinco gramos si esa pesa noventa y cinco gramos te lleva mil seiscientos dólares mil seiscientos dólares en tres dos uno ochenta y nueve estamos lejos déjame ponerlo otra vez estamos bien lejos ochenta y nueve no pudo ser mis amigos el lunes hay mil ochocientos dólares gracias chicas gracias por haber estado con nosotros seguimos y ahora nos vamos maestro veintiuno dímelo Jadie el que le gusta al público en su casa vamos a jugar por cuatrocientos dólares aquí en Puerto Rico gana bueno la llamada me dicen que ya la tenemos la llamada del veintiuno por cuatrocientos dólares Orlando Crespo Orlando buenas noches sí Orlando ¿estás bien? bien, bien Orlando ¿de qué pueblo tú eres? de San Sebastián de San Sebastián del Pepino de San Sebastián del Pepino y a rayos esa llamada va a salir cara eso es bien lejos está lejos pero llegamos mira con quién tú estás ahí en tu casa mi amigo con mi esposa y mi hija ok mi amigo mira lo que vamos a hacer yo voy a sacar tu primera carta y te voy a ir diciendo qué número es la carta ¿está bien? perfecto me encantaría que te llevaron los cuatrocientos dólares para San Sebastián del Pepino yo también ahí hay un sitio que que hacen mojitos bien rico y Martín Martín Sportback saludo allá a mi amiga allá ok primera carta sí menealos ahí ahí está muy bien ahí está ok primera carta para mi amigo de San Sebastián lo es un un tienes un tres mi amigo tienes un tres hasta ahora ¿está bien? sí próxima carta para mi amigo de San Sebastián tres dos uno es un cinco tienes ocho ocho mi amigo yo me imagino que tú vas a pedir otra carta porque tienes ocho ¿verdad? sí ok pregúntale a tu esposa si quiere otra tienes ocho sí otra sí otra que quiere otra ¿verdad? sí hay que hacerle caso hay que hacerle caso a tu esposa esas son las que mandan siempre 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 señora póngame ponme ahí tu esposa hola salud ¿cómo estás mi amor? ¿estás bien? bien bien tu esposo tiene ocho puntos le doy otra carta más para sumar a ver cuánto le da ¿sí? sí ok próxima carta en tres dos los chavos ¿quién lo gasta usted o su esposo? los chavos usted tiene ahora mismo 18 puntos hay que llegar a 21 ¿usted se quiere quedar en 18 o quiere pedir una carta más? no me quedo me quedo en 18 se queda en 18 vamos a ver Stephanie la primera carta para Alex y Jay ya usted se quedó en 18 voy a sacar las cartas mías ahora dame mi para ok ok primera carta para Alex y Jay en tres dos uno un ocho qué buena la decisión porque si no te ibas a pasar de 21 mi amigo tienes yo tengo ocho próxima carta para Alex y Jay por cuatrocientos dólares Stephanie en tres dos uno mi amigo escúchame bien usted tiene 18 y me acaba de salir un 10 o sea que estamos en empate 18 a 18 yo soy la carta yo soy la la mano yo soy la casa y me dicen que yo tengo que sacar una una carta obligatoriamente porque estamos en empate si yo me rajo si yo me paso de 21 tú te llevas los 400 dólares ¿estás listo? seguro que sí vamos a mezclar las cartas vamos a mezclar las cartas ahí para que sea bien junto vamos a mezclar las cartas ahí está ahí está ahí está la carta para Alex y Jay estamos 18 a 18 y yo soy la casa tengo que coger una carta más mi amigo si yo me rajo me paso de 21 usted se lleva los 400 dólares para San Sebastián del Pepino en 3 la carta para Alex y Jay 400 dólares en 3 2 1 eso mi amigo felicidades se llevó los 400 dólares me raje felicidades mi amigo se fueron los 400 dólares para San Sebastián felicidades gracias mis amigos muchas felicidades que la siga pasando bien familia que la siga pasando bien desde San Sebastián estamos listos nos vamos gracias a nuestra buena gente de Selectos llévate la compra Somos 100% puertorriqueños Supermercados Selectos celebrando el éxito del servicio Selectos Easy Shop ahora disponible en Selectos de Gurabo Supermercados Selectos Buenas noches Buenas noches ¿Cómo tú te llamas? Cristin Cristin ¿Y cuántos años tú tienes? 8 ¿Y qué tú vas a hacer aquí? Tirar el carrito Tirar el carrito ¿Y tú lo vas a lograr hacer? Eh... ¿Sí? Sí Muy bien ¿Y con quién tú andas aquí? Con mi papá y con mi familia Muy bien Muy bien Mira lo que vamos a hacer Cristin Mira Mira qué linda la suña tuya Mira qué linda Mira qué bonita Cristin ¿En qué grado tú estás? ¿En qué grado? Yo estoy En tercero En tercero Cristin te vamos a dar la oportunidad porque tú me dijeron que tú estabas loca por venir a tirar el carrito Eso era lo que tú querías que te trajeran a Puerto Rico para tirar el carrito Mira Gracias Puerto Rico a un año de lanzamiento Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online y el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido y el 91% que lo consideras fácil para el pago en línea Selectos está para servirte Cristin ¿Tú vas a empujar el carrito? Vamos a empujarlo Mira su deli va a estar ahí Señoras y señores primera vez que un niño empuja el carrito de compra Cristin lo empuja bien duro ¿Está bien? Ok a la cuenta de tres Cristin a la una Cristin a la dos y a la tres lleva a la Cristin ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡No! Cristin Cristin ¿Con quién tú andas hoy por ahí mi amor? Con mi papá y con mi familia Dile a papá que venga por acá ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? Venga acá papá venga para acá venga para acá papá ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted es papá y Cristin? Papá ¿Le vamos a tener la oportunidad? Sí porque papá anda con ella Cristin ven conmigo papá a la cuenta de tres usted va a empujar el carrito de compra usted va a empujar el carrito de compra a la cuenta de tres ¿Está bien mi amigo? a la cuenta de tres ¿De qué pueblo ustedes vienen? ¡Camuy! ¡De Camuy! ¡Anda! ¡De Camuy! Papá a la cuenta de tres Cristin cuenta a la una a la dos y a la tres ¿Está bien? Ok La nena va a contar Ok Dale Cristin A la una a la dos y a la tres ¿Qué hace Cristin? ¿Qué hace Cristin? ¿Qué hace Cristin? ¡Eso! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó Cristin! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó Cristin! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Se lo llevó! ¡Se llevó el carrito de compra! ¡Felicidades! Cristin ¡Felicidades mi amiga! Gracias Cristin Gracias papá por estar con nosotros Mira Nosotros vamos a una pausa Venimos rápido Esto es Puerto Rico Gana Y recuerde que si quiere venir y pasarla bien solo tiene que enviar la palabra público al 787-235-6749 Ya volvemos Muchos premios Puerto Rico Gana Gana Puerto Rico Gana Diversión pa'l pueblo